Bueno, hemos tenido el honor de venir aquí a casa de esta pareja maravillosa que nos han enseñado la casita donde viven, que están también con muchos proyectos de reforma de obras a tope, de ateoritas y cosas. Están también, puedo contar lo de la casita, están también reformando una vivienda anexa también que tienen, que la van a poner como turismo también, rural, para que la gente conozca este pueblo tan bonito y sus alrededores. Moaña, como ha dicho el nombre del pueblo. Este pueblo de Moaña, sí, yo creo que antes lo has dicho tú, ¿no?, cuando hemos estado grabando. Pero en el otro lado. En el otro canario, ya venido con los dos canarios. En el otro, en el otro. Y entonces, pues bueno, están haciendo reforma en su casa y en la casita. Y mira qué terreno tan maravilloso, que esto sí era lo que me haría falta a mí, un terrenito así, veis. Cuando quieras, te puedes venir. Ella me dice, te encantada. Una cocina amplia, en fin. Ahí, esa casita para ti, ideal. Aquí venden una, esa, mira qué pedazo de casa. Y van a ser los tuyos con los míos. Eso, eso, ahora ahí hay que echarle dinero para rehabilitarla, ¿eh? Sí. Amiga, esa, sí. Exacto. Ahí echarle billete. Ahí hay que tener una buena cartera que yo no tengo. Por lo menos de momento no. El mío es albañil, o sea, albañil. Muy manitas. Igual que Raúl. Entre los dos se apañan. Entre los dos, entre los dos se apañan. Entre la casa y Níquelas. Hemos venido, tienes Níquelas. Eso, eso. Y nada, estamos por aquí. Tiene aquí un limonero muy, muy bonito, que le da limones todo el año. Me cuenta que es de estos, de cuatro estaciones. Ahí tiene también allí al final su mini huertecito. Por allí. Bueno, Luca está por aquí, súper contento, tocándolo todo. Hay globos, hay tractores, la capa elástica, vamos. ¡Hola! Y la verdad que estamos echando un ratito estupendo, un ratito estupendo. Que bueno, el pueblo está fenomenal. Tiene un paseo marítimo mostrado en un súper parque que he flipado yo porque esos parques no los tenemos nosotros en los alrededores donde vivimos. Y tienen aquí un parque en todo el paseo marítimo con la playa al lado. Un parque gigante que vamos, súper chulo. ¿Eh, Luca? ¿Te lo has pasado bien en el parque, Luca? Eh, sí. Gracias, soy. Y están los pequeños guados también en su casa. Que ya tiene otros dos niños también. Sí. Y están jugando ahí dentro. ¡Hala! Súper plan de domingo. ¡Ay, que se escapa! Mira, por favor, qué cosa tan rica de pastel. Preparó Sara ayer. Un pastel típico de aquí. Mira, qué cosa más buena. Como veis, ya me he dado buena cuenta de él. Y ahora para merendar me voy a poner otro trocito. ¡Oh, qué rico! Está, vamos, delicioso. Bueno, mirad la playita de Moaña. Hoy vamos a hacer una ruta que sale desde aquí, desde Moaña. Es un pueblecito que nos coge a unos 10 minutos de Bueu. Y le llaman la ruta de los Molinos de Agua. Y es súper bonita por lo que hemos visto. Y bueno, pues estamos buscando por aquí aparcamiento. Porque la ruta sale de aquí, de aquí abajo y sube hacia otro pueblecito que se llama Afraga. Hoy es martes ya, martes día, día 10, ¿no? Martes día 10, día 10. Ah, no, Raúl. No, martes día, martes día 11. Martes día 11, eso. Ayer fue lunes día 10. Martes día 11. Ya vamos acusando el cansancio de estos días atrás, ¿verdad, Raulito? Sí. Ya vamos acusando el cansancio, sobre todo yo. Como veis me ha salido una calentura en el labio. Y todo porque me ha dado un bajocillo de defensa. Me quemé los labios cuando fuimos a Isla CIE, que os lo contaba creo en el otro vídeo. Y se me ha juntado con la menstruación, con, en fin, bajada de defensa. El tute de no parar estos días atrás. Y más allá se me ha llevado una cremita que me compré en la farmacia de huevo. Me la estoy poniendo y ya lo tengo bastante mejor. Y, bueno, pues estos días ya nos lo vamos a tomar con más tranquilidad. Mira qué bonita la playita de aquí, de Moaña. Empieza a sentir la ruta. Empieza ahí, ¿no? Sí. Pues vamos a ir aparcando porque aquí hay, por lo visto, patitos y cositas así para que los niños lo vean. Como un laguito con patitos y demás. Que eso, estos cuatro días que nos quedan vamos a bajar el ritmo y ya pues nos quedaremos. Hemos decidido de quedarnos con las playitas de cerquitas a huevo, dos o tres que nos faltan por ver. Y la rutita esta que la queríamos hacer sí o sí porque es súper bonita y no nos queríamos ir sin hacerla. Y ya está. Y ya va a bajar el ritmo porque es verdad que no se puede estar a full los 15 días porque nos va a dar un chungo a los dos ya. Y los niños también ya están cansados. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal esta ruta. Por favor. Bueno, hemos aparcado aquí que hay un parking. Y vamos, el caminito empieza por ahí. Vamos a ver. Venga, vámonos. ¡Vamos! No sé, estaba tirando el suelo. Eso no es nuestro. Eso no es nuestro. Déjalo ahí apoyado. Se le habrá caído alguien. Venga, vamos. Vemos un poquito de algo de tribo en la playa. Comentando un poco y lo van. ¡Hola! ¡Qué bonito! Cuidado, no te acerques tanto. Venga. Vamos con papá. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre con papi! ¡Qué bonito, eh! Cuidado ahí con el barro. ¡Oh! Por el ladito, mira. Por ese ladito. Venga. No, espérate. A ver. Por aquí. Venga. Muy bien. Vamos por ahí. Venga. Pisa donde hay hierbita. Nico. Muy bien. Por donde hay hierba. ¿Vale, Gordi? Muy bien. No, como me estoy... Como me estoy poniendo yo los botines. Como me estoy poniendo yo. Ok. Esto es para hacerlo con botines más... Y yo nada más que me he traído estos claritos. Bueno. A la lavadora y punto. Es bosque, bosque, vamos. Una preciosidad. Mira, mira. Típico bosque de... Brujas. Qué chulo. Es el típico bosque, eh. Que aparece esta en la... En la serie esta de Netflix. ¡Ostras! Nico. Vamos. No pasa nada. El barro se limpia. No pasa nada. Vamos. Esto es una aventura, ¿eh, chicos? ¡Adiós! 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 ¿Eso qué es? ¡Una piedra! No la puedes coger, ¿verdad? Es muy grande ¡Súbete! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Segundo molino! Y ya nos volvemos para atrás Porque este camino es verdad que con Lucas es complicado Con Lucas es complicado Y ya por allí se estrecha mucho y muy cerca del río con las piedras Y nos da cositas Así que aquí vamos a ir ahora para atrás Y bueno La verdad que es un sendero precioso Súper bonito Cuidado Nicolás que has pasado por detrás de tu hermano sin avisarlo Se llega a mover Pero veis Pasé con niños pequeños A partir de cuatro añitos, cinco, sí, pero Vamos a ver molinos Sí, todo esto son casas de molinos Con las que aprovechaban El agua, ¿qué? Sí, sí, ya está, ya está Vamos a ir a Fraga Que dicen que es muy bonito Son cuatro kilómetros No, ya lo he explicado yo que con Lucas no Porque voy en tensión, ¿verdad? Que estamos los dos con él, pero Pero hay muchas abejas Hay unas abejas muy grandes aquí No, abejas, son abejas Son abejas, no las abejas americanas Ah, vale Bueno, así no, Mateo, Nicolás Venga, despacito, saltando No, mira qué bonito, por favor Una preciosidad Pero es eso Vamos en tensión con Lucas Porque además Lucas se quiere soltar de la mano El que le quiere ir ya Como los hermanos Y está el camino tirando de él Y va metiendo Una de las hojas pide más Una hoja que ha ido Ya caído En la camiseta Y vamos No, es que me ha quedado nada Hombre, es que me picó el otro día en la playa Y vamos, vaya picadura dolorosa Es como una descarga eléctrica Y esa es dolorosa la de la vista Menos más que no, hombre, pues No lo sé, Raúl Espero no saberlo nunca Menos más que no me pasó nada de reacción ni nada Pero me picó a mí Y a Lucas Nos picó una abeja en la playa el otro día Y es como un cala Nico, para ya de dar saltos así con las dos piernas Que me estás poniendo nerviosa ya, ¿eh? Venga, baja ya ahí Total Que... Y hay muchas por aquí Entonces estoy intranquita No quiero que me pique más Y es que por lo visto Según nos han contado Gente de aquí Se están... Están colonizando todo esto Andalucía todavía no han llegado O yo no las he visto O una vez creo que vimos una Pero no hay apenas Pero aquí Sí que hay muchas Y claro Y en estos sitios Pues hay que tener cuidado Y no vengo con repelente ni nada No he caído en meter Ningún repelente, la verdad No pensaba que hubiera De hecho preguntamos Y nos dijeron No, pero por los bosques así No se la ve Están más en zonas cercanas a la playa No, pues hay Entonces, pues bueno Mirad que es un sendero Veis muy, muy estrechito Y hay zonas como la que acabamos de pasar Que está justo pegado al río Con piedra Entonces, pues yo lo veo esto Para niños a partir de Cinco añitos así Cuatro o cinco años Sí O la edad de estos dos, sí Pero para Lucas es mejor Si tuviéramos una mochila Sin duda Vamos Me la tengo que pillar Para estas excursiones Y montarlo Y venga Arreando Bajarlo a lo mejor en trozos así Más seguros Pero En zonas así tan estrechitas Pues llevarlo colgado Y él va entretenido mirando Y ya está Chicos, esperarse, esperarse Mirad el puente que bonito Ahí viene con el padre Que no pasa nada Sí, antes ni nada Hemos visto todo súper grande Es que son gigantes ¿Verdad? Porque Nicolás Manzón Son súper gordas No Venga, mira, mira Qué bonito Pero escúchame si te pican Qué bonito Más arriba de los pies Te puede matar La olla está obsesionada La olla tiene ya monotema ¿Verdad? Él es igual de intenso Que su madre ¿Qué? ¿Qué no he hecho yo? ¿Qué no he hecho yo? ¿Quieres que hagamos más? Venga Chicos, venid Que vamos a hacer más fotos La olla es igual de intenso Que yo Le voy a por un tema Y azul con este Venga Amaste fotito Rubiales ¿Qué dices Lucas? Vamos ¿Qué dices Lucas? ¿Lukitas? Vamos y a Flaga ¿Qué dices Lucas? Vamos a Flaga Él repite lo que dice el padre Cuidado por ahí Estamos en Lago Castañeira Que es un sitio muy bonito También cerquita Vamos a aparcar Vamos a pasar la tarde aquí El parque está Dentro Mateo Tenemos que entrar Hay una laguna Se llama Lago Castañera Un lago artificial Y es un área grande Recreativa Y bueno Para llegar El camino Vamos Súper bonito No sé Esta ha sido también Espectacular Entre los árboles O sea Entre la montaña Mirá Bueno Estamos en todo lo alto De la montaña Una montaña muy alta Que la hemos ido subiendo Mmm Como huele Por favor Me encanta Que lo lo este Que bien huele Es que es uno lo que Jolines Embriaga Que bonito Ya tiene aquí una cafetería Y hay animalitos ahí Mateo Nico Que te has quedado dormidito Que es lo que hay ahí Lucas Caballito ¿Verdad? ¿Tú quieres ir a verlo? Vamos a ir a ver los caballitos No te sueltes No te sueltes No te sueltes Qué chulo Este de ahí Y una pesada Porque se lo pasa A 10 minutos ¡Papá! es que tiene mucha hambre tiene mucha hambre la joca ya podríamos nosotros comer piedra verdad ahorraríamos en el presupuesto mira la manía que ha cogido que no se escupe no se escupe si no me enfado no pero así no así no mira mira a ver se la come ah se come las bellotas ah se come las bellotas si ah porque se la habrán puesto para ahuyentar los parásitos no comes tú solo que te querés pero no se la doy de la mano que no te hace nada no se la come hazla así no te la come no te hace nada no hace nada ese no ese tampoco ya le pido ese también bueno os cuento acabo de venir del Eroski que es donde estamos haciendo las compritas aquí porque hay abajo un Gades y un Eroski el Eroski me pilla al lado en la calle de atrás el Gades un poco más retirado pero en estos días nos hemos dado cuenta de que Gades es sustancialmente más caro que Eroski entonces estamos comprando en Eroski esta vez no hemos hecho una compra grande para los 15 días sino que estamos comprando de a poquito porque según los planes nos levantamos y decimos venga que vamos a hacer porque nos vamos a hacer una excursión y nos llevamos una focata o ese día vamos a pedir un pollo asado entonces pues lo que hemos hecho es cuando llegamos aquí hicimos una compra un poquito más grande de despensas de cosas de frigo que sí o sí pues necesitamos para todos estos días de merienda de café todas estas cosas que me basten 140 euros y ya lo que estoy haciendo es que pues cada dos o tres días bajamos y compramos lo que vayamos a hacer de comer en esos días de cenar aproximadamente con una idea entonces hoy he bajado y he comprado de negra de pescado y como hay horno aquí en la casa que es un puntazo pues he comprado una dorada con una pinta que tenía la dorada os la voy a enseñar mira que buena que fresca tienen un pescado buenísimo en hileros que hay aquí súper súper bueno y fresquito de aquí de la zona he comprado también medio kilo de sardinas de estas pequeñitas que están súper jugosas y muy sabrositas porque esta noche vamos a hacer una barbacoita seguramente tengo aquí carbón también que he comprado y me queda ahí algo de carne de ayer que compré costillas de ternera y dos filetes de de cerdo de cabeza de cerdo muy jugosos también para ponerlos en la en la grasa entonces pues bueno hoy para comer voy a hacer en la bandeja de horno las doradas con una base de patatas y esa va a ser la comida de hoy voy a aprovechar hoy porque nos vamos a quedar aquí de relajo en la mañana porque había amanecido el día con un nublado nublado también está lloviendo esta noche y estamos muertos ya estamos muertos ya han sido muchos días como os contaba sin parar de visitar hemos visto mogollón de cosas ayer estuvimos todo el día afuera por la mañana y por la tarde también como habéis visto entonces pues bueno hoy nos hemos levantado los niños estaban súper cansados se querían quedar ahí tranquilamente también durante el salón y nosotros hemos dicho bueno pues vamos a aprovechar que está el día regulero ahora está empezando a abrir por la tarde queremos bajar la playa porque hemos visto que da un sol y dan bueno entonces pues bueno vamos a aprovechar por la mañana que está el día feo y me voy a quedar aquí tranquilita organizando un poco que por cierto me tendría yo que haber traído eso ha sido un fallo mío porque no me hubiese costado ningún trabajo meterlo en el maletero y me hubiese hecho el apaño aquí en la casa tendría que haber traído mi aspiradora en el ámbrica la P12 que por cierto aprovecho para deciros que ahora con el tema del Amazon Prime la tenéis en promoción que varios me estáis preguntando que si tengo cupón de descuento por Instagram me han preguntado otros chavalas también que si tenía cupón de descuento de alguna aspiradora pues bueno ahora mismo en Amazon Prime tenéis la Procenis P12 en super promoción que ya sabéis que a mí me encanta la marca Procenis y fue de las últimas que os promocioné os dejo por aquí algunos pantallazos para que veáis de cuál se trata ya os acordaréis las que me seguís porque está súper súper bien tiene casi una hora de autonomía que te da para limpiar prácticamente por la casa entera luego tiene una potencia de succión también estupenda yo os voy a dejar por aquí todas las características para que la veáis y en la cajita de descripción de este vídeo os voy a dejarme el enlace y directo a la aspiradora para que la veáis en Amazon con todas sus características y demás porque de verdad de verdad que es una muy buena oportunidad por si queréis adquirirla y yo me la tendría que haber traído porque aquí hay muchas moquetas en la casa es una casa así como está decorada como estilo señorial que los niños cuando la vieron dijeron wow no estaba acostumbrada y hay muchas moquetas entonces con los niños pues ya sabéis de la playa pues la arena y demás o se van comiendo un cacho de pan y lo van dejando y aquí hay una aspiradora pero es la típica aspiradora de cable que es un rollo pues está enchufando entonces vamos que la hemos pasado un par de veces porque tampoco paramos mucho en la casa estamos siempre por ahí pero he echado yo en falta digo tendría que haber echado mi Procedo y mi P12 que además no pesa nada lo hubiese puesto en una alquilista el maletero me la traigo y al 6 nada a un dicapó cada 2 o 3 días pues la paso un momentito y se queda toda la casa estupenda pero bueno ya lo sé para la próxima vez a meter el maletero sin falta os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo y aprovechéis que es una súper promoción con esto del Amazon Prime creo que está hasta el día 14 de mi vida de mi vida tengo por aquí a Luquita ¡ay! que digo me aprovecha para decirlo porque me lo comunicó la empresa que iba a estar en promoción estos días por el evento este de Amazon y digo pues lo voy a decir que sé que soy mucha a la que estáis interesada en una línea alámbrica pues mira ponen una oportunidad estupenda no gordi esto lo he comprado he comprado un spray desenredante sin aclarado también para Luca bueno yo estoy ya con mi calentura de labios mejor tengo mi cremita y ya menos mal porque lo he pasado regular hubo un día que me dolía antes de ayer me dolía horrores y es que fue de cuando fui a Isla CIE que mira que me avisaron de que allí el sol pegaba fuerte pero claro yo me eché protección solar a mí a los niños de 50 por todo el cuerpo la cara pero en los labios tendría que haber puesto un bálsamo con protección también solar y no me eché bálsamo con protección entonces pues se me quemaron los labios dentro de que se me quemaron el cansancio acumulado ya de tantos días que me iban a bajar las arreglas pues se me bajaría las defensas y me salió y me salió un dolor digo ay por favor todas las vacaciones pero bueno ya está entonces a eso me compré mi cremita y ya lo tengo mejor que nada que estamos pasando unos días de verdad que guay todos los detalles de aquí yo os haré un vídeo más detenido cuando llegue a casa que os conté que desde aquí grabaría algunas cositas con el móvil como veis ya cuando llegue a casa retomaré yo con mis introducciones mi cámara mejor calidad pero bueno no quería dejaros tantísimos días sin vídeo 15 días sin vídeo entonces pues digo les voy grabando aunque sea aún una pincelada para que más o menos pues sepáis recordaros que por el canal de los 6 en ruta que está grabando Raúl os vamos subiendo también mucho contenido los comentarios no sabemos por qué están desactivados pero porque a veces youtube hace como una criba no sé por qué y desactiva comentarios que no es que lo haya desactivado él intentó ponerlo pero otra vez se desactivan pues no lo sé a lo mejor dentro de un tiempo vuelven a estar activados cosas raras que pasan no lo entiendo hay cosas que yo todavía tampoco entiendo muy bien el caso que por allí podéis seguir también todo en profundidad porque él sí que está currándoselo con su cámara y está grabando todo en las excursiones lo que vamos a hacer lo mío lo mío es una pincelada yo estoy descansando de verdad que también pues bueno espérate cariño ¿qué me vas a enseñar? espérate bueno este niño hoy por aquí mañana cumple 5 años ¿te viste? espérate me está cegando algo en el móvil ahora me lo enseñas bien espérate y le hemos comprado ya su velita os decía que me quería enseñar una cosilla aprovechándonos que le he comprado su velita del número 5 porque siempre nos pasa como nos tenemos y siempre la primera quincena de julio que nos coge su cumple aquí entonces yo le voy a comprar una caldita chiquitita para merendar que sopla aquí las velitas con los papis y los hermanos y ya cuando lleguemos a Sevilla le doy su fiesta con sus amigos ya lo monitoré una vez que tenga yo ya toda mi casita controlada pues tengo un bonito ya de mi casa lo tengo que decir ya llevamos aquí hoy es día 2 de ya y es verdad que ya una se cansa sobre todo porque hombre no es lo mismo venir en pareja o con un niño a venir con 4 y el tute de todos los días que yo porque a mi me encanta ya sabéis lo aventurera que soy que no me canso de hacer excursiones de inventar hoy de Raúl vamos Raúl este año me está sorprendiendo porque está en plan más aventurero que yo está venga nena vamos mañana que vamos a ver se levanta y está con las pilas agregadas y le digo déjame tomarme el café Raúl digo que vamos que quien ha visto y quien te ve está eufórico le está encantando esto a Raúl entonces pues bueno pero yo también ya desde ayer será que esto como estoy ya con la regla estoy yo melancólica y digo ya me veo yo me visualizo en mi sofá también con mi Netflix con todas mis cositas controladas los niños con sus juguetitos sus cosas controladitas y también ya me va apeteciendo con lo cual me alegro porque así no me voy con tanta pena quiero saludarte también ven chica socillo pero no se te ve se te ve la cara tenemos por aquí a mi mayor que mi mayor de mi ya va estando cansado de tantas excursiones ¿no Raúl? sí ¿o qué? ¿te está gustando el viaje? sí es alucinante Galicia ¿eh? sí estamos viendo un montón de cosas sí ¿dónde fuimos ayer? cuéntanos ayer fuimos creo que a un parque ¿no? un parque gigante con un lago sí con un lago con caballos sueltos y con tirolina y con cosas a él lo que más le gusta fuera de tirolina es donde se ponga un parque ¿verdad? pero que sí que ya es verdad que hombre que son muchos días sin parar además veníamos con la idea de no si hacemos cursión por la mañana por la tarde nos quedamos de tranqui al final con la ilusión de querer ver cosas estamos mañana y tarde mañana y tarde mañana por eso ya va apeteciendo bajar el ritmo y hoy cuando le hemos dicho ¿qué? vamos a dar un paso por la mañana ¡no! digo ya pues nos quedamos aquí de tranqui ¿no? por la mañana por la tarde vamos a la playa ¿no? un ratito a esta no no a esta no a la de esta tarde quiere muy a ver las de al lado que a lo mejor vamos con Jenny con una chica que la conocemos aquí ya está abriendo el día ¿quién es Jenny? con la que estuvimos ayer Jenny con los dos chiquillos me llevo de aquí dos amistades maravillosas Jenny con su marido y Sara con su marido Daniel que bueno un amor de persona los cuatro y sus niños me emocioné y todo porque es que digo de verdad que yo no siento que me merezca este cariño y son un amor vamos un amor estuvimos en casa de Sara como habéis visto y Daniel y luego también estuvimos compartiendo días con Jenny y con el marido con Hermes y encantadores ambas parejas de verdad que sí que me voy con el corazón llenito de aquí llenito de Jenny vamos y la gente en general la gente o por lo menos hemos tenido suerte con todos los que nos hemos topado hemos compartido charlas hemos conocido también a otras parejas que son de por aquí también encantadores súper hospitalarios amables yo me voy enamoradita de esta tierra y por supuestísimo vamos a volver eso lo tengo clarísimo aquí hay por ver vamos lo que no está lo he escrito en un radio pequeñito de donde estamos de lo que es Ría Baja nada más por el escrito de aquí de alrededor es que no nos dan los días entonces ya por eso también nos hemos relajado porque hemos dicho mira es imposible verlo todo y más con cuatro niños o sea vamos a relajarnos vamos a intentar elegir las cosas que nos hagan más ilusión de ver y pensando en los niños también que ellos disfruten más y el resto pues bueno pues ya volveremos ya volveremos porque es que es imposible verlo todo entonces pues bueno que nada que os contaba que os contaba más cosas os quería poner un poco en situación que me está acabando la batería ay ah que eso que ya era muy con la penita de ay que me quedaba mucha pena es que cuando esté en Sevilla lo voy a echar muchísimo de menos sobre todo porque estoy viendo la ola de calor infernal que hace en Sevilla que yo me voy a morir cuando llegue aquí porque es que vamos acostumbradas a las temperaturas de aquí que hemos tenido muchísima suerte porque los primeros nueve días hemos tenido calor de apetecerte darte un baño de apetecerte estar en la playa o sea de que te apetezca veraneo y nada más que nos han cogido un día de lluvia o un día que no llovió y ahora que está el tiempo así regular pero que no está lloviendo ya está entonces parece además le dice concha le parece que ha llegado el nubladillo así hoy que estábamos nosotros más cansados que nos apetecía descansar para obligarnos a bajar un poco el ritmo casualidades teníamos muchas ganas de visitar el castillo de Sotomayor pero nos queda 40 minutos de coche los niños ya están cansados de coche como os contaba entonces pues bueno de momento hemos descartado el plan no sé si a lo mejor mañana nos dará por ir de momento hemos descartado el plan yo me voy a poner a hacer las doradas vale y bueno que también está bien que ya me haga ilusión también de ir pensando en mi casita porque eso es señal también de que de que estamos a gusto en casa ¿no? de que somos muy felices en nuestra casita le voy a dar un chapillo a mostrar el horno que se ve que no lo has usado apenas de que somos muy felices en nuestro hogar y agradecida por agradecida por tener mi casita con mi patio piscinita aunque sé que no voy a poder salir a la piscina hasta las 8 de la tarde porque mi patio trasero hace mucho calor y el otro día a las 9 de la noche he medido mi vecina que hacía 40 grados que lo vi en la aplicación del móvil y era verdad 40 grados a las 9 de la noche sería una locura vamos en decirme si con esa temperatura se puede hacer vida en Sevilla en verano es que no se puede es una pena porque es una ciudad muy bonita en verano las placaciones podríamos aprovechar para salir y entrar o sea pero es que no se puede con esas calores que no te apetece ni salir a la puerta de tu casa es que al fresco a la puerta como hacían antiguamente no o sea dentro de casa con el aire lo que tengamos la suerte de tener aire y ya porque es que ni piscina porque el agua claro se pone calentorra mi patio tiene los muretes muy altos y da el sol que por mucho que tengamos la sombrilla y demás se recalienta mucho tenemos que poner un toldo en condiciones pero es que el toldo el que nos gustaría ponerlo y así lo ponemos lo ponemos ponemos en condiciones con su de estos de aluminio y demás pero nos han presupuestado y es una pasta entonces pues todavía de momento va a tener que esperar a ver no sé de momento hemos pensado que va a tener que esperar y bueno pues nada yo lo voy a hacer con esta bandeja voy a poner una base de pastecita las doradas encima con su limón su aceitito su sal su pimienta su ajo y las voy a cocinar y ahora después os enseño el resultado espero que los que estéis de vacaciones también estéis pasándolo estupendamente bien los que no hayáis ido porque no hayáis querido porque no hayáis podido que estéis disfrutando de vuestro descanso en vuestra casita que también se está súper a gusto como en casa en ningún lado y bueno os sigo contando por aquí ala pues esto ya se va para adentro qué buena luminita estaban de oferta a 2.80 la pieza la verdad que la he visto súper bien de precio ahí listo estamos en playa de Loira que nos coge también súper cerquita de de la casa y también tiene un agua espectacular ahora les voy a enseñar y además está en una temperatura estupenda no sé si a lo mejor porque pues confluye a lo mejor estos corrientes de agua pero está no está tan fría como las otras está como más templadita mira qué agua qué maravilla de agua mira la montaña ahí qué bonita la montaña la montaña la montaña que maravilla la montaña